La primera imagen que se me vino esta noche fue cuando cantaba en mi habitación imitando a Horacio Guaraní, arriba de la cama, escuchando la radio que lo presentaban yo con el desodorante de mi mamá y pensando que esa ovación que estaba transmitiendo la radio era para mí y eso se me vino mucho a la mente esta noche. Y cuando canté con los nocheros las veces que fui sus telonera y bueno, no sé, fueron muchas las imágenes. Si te cuento, tendríamos varios días para estar acá, pero fue muy fuerte, así como arrollador para mí.